Inició una nueva versión de la Champion Cup de fútbol categoría sub-15 y sub-17. Los compromisos se desarrollan los fines de semana en la cancha del Barrio Primero de Mayo. En esta tercera versión del campeonato Champion Cup hemos querido darle la oportunidad a aquellos equipos que no han tenido participación en los campeonatos de inicio de año. En la categoría sub-15 actualmente contamos con 10 equipos, en la categoría sub-17 con 7 equipos. Estos son los equipos participantes en ambas categorías, las cuales arrojó un buen nivel en la primera jornada. Este sábado 22 y domingo 23 de mayo del 2021 tendremos fecha en la cancha Primero de Mayo. El día sábado contamos con tres partidos en la jornada de la mañana y el día domingo todo el día, desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estos fueron los resultados y la programación para el fin de semana, donde los jóvenes de nuevo mostrarán su talento. Actualmente contamos con 10 equipos en la categoría sub-15, en el cual esta categoría ya las inscripciones están totalmente cerradas. En la categoría sub-17 contamos con 7 equipos y tenemos uno o tres cupos más disponibles para los equipos que todavía no estén participando y quieran hacerlo. Los interesados en obtener mayor información lo pueden hacer con Brian Zampallo, quien es el organizador del torneo al celular 312-316-6991. Actualmente contamos con 10 equipos en la categoría sub-15, en el cual esta categoría ya las inscripciones están totalmente cerradas. En la categoría sub-17 contamos con 7 equipos y tenemos uno o tres cupos más disponibles para los equipos que todavía no estén participando y quieran hacerlo. La Champion Cup sirve como preparación para algunos clubes que participarán en los torneos nacionales.